saludos a todos mi nombre es cristian carrion de vía y morgue si hoy vengo a darle las buenas nuevas de fondo se debe gtr o de los hombres asisten programa este programa se diseñó a través del departamento de vivienda para ayudar al público en puerto rico a comprar propiedad la propiedad principal sobre su casa para de su casa principal donde va a estar la mayor más de la cantidad del tiempo viviendo este programa en su origen estaba dando para el público en general hasta 25 mil dólares y para lo que llamamos los first responders dígase policía bomberos maestros personas de primeros auxilios estaba dando hasta 35 mil dólares para la compra de esa propiedad ahora con los cambios nuevos de 25 mil estamos subiendo a 45 mil y los first responders de 35 mil hasta 55 mil así que tenemos más fondos ahora para que puedan hacer esa compra de esa propiedad principal es importante en el programa en su diseño original no permitía que personas que fueran titulares o dueños de la propiedad de tener este casa en los últimos 36 meses que hay para poder cualificar el programa no podían tener propiedad dentro de esa cantidad de tiempo dígase los últimos tres años ahora con los nuevos cambios no importa si usted vendió la casa la semana pasada podría cualificar para este beneficio así que no tenemos ya esa limitación de los 36 meses de orden adelante el que quiera comprar su propiedad principal y está interesado se puede comunicar con nosotros 7 8 7 208 585 para verificar si cualifican porque ya podrían cualificar también bien importante antes las propiedades no podían cualquier para cualificar para el programa no podían tener reparaciones ahora si la propiedad tiene unas reparaciones que estén indicadas a través del cazador que el cazador cuando vaya a ver esta propiedad que indica que hay unas reparaciones que hay que hacer se pueden incluir dentro de la transacción hasta un máximo de 35 mil dólares eso es un beneficio nuevo que tenemos ahora con el programa de los fondos se debe de tener en los condominios tenemos muchos problemas con los condominios para cualificar para este programa lamentablemente fue el condominio que no nos cualifican para los productos federales como el ph a figura de los veteranos ahora a través de vía y morgue exclusivamente tenemos un producto hasta un máximo de 200 mil dólares para apartamentos donde podemos incluir la compra de ese apartamento y los fondos se debe generar siempre y cuando cualifiquen así que bien importante usen ese teléfono el 787 208 585 tenemos una llamada que le vamos a orientar de cómo poder cualificar para este tipo de ayuda que los ingresos ingresos también subieron un poquito ahora los de las propiedades de las casas que sean solamente de una sola persona tienen un máximo de ingresos hasta 44 mil 550 dos personas hasta 50 mil 900 tres personas 57 mil 250 cuatro personas 63 mil 600 cinco personas 68 mil 700 el ingreso máximo seis personas 73 mil 800 y siete personas 78 mil 900 familias esto no está dando la oportunidad a nosotros de poder comprar esa propiedad entra a www.vipr.com entre la información el área donde dice fondo se debe de gdr y nosotros le vamos a ayudar a ver de qué forma le podemos dar la mano para que cualifica para esta ayuda si de cualquier pregunta que ustedes tengan llamen al 787 208 585 que estamos a la mayor disposición de ayudarles familia mi nombre es tristán carrón de vía y morir y estamos a la orden tenemos una llamada y y y ¡Gracias!